¿Qué pasa gente? Aquí Charlie comentando en un nuevo episodio de Manager de Liga 2000 en el cual estamos jugando con este club deportivo Toledo, un equipo de segunda división en el cual tiene como objetivo no descender de categoría y lo habíamos hecho tras un primer episodio en el cual os había estado explicando un poquito el funcionamiento del juego, la interfaz, en el cual habíamos realizado algunos fichajes y nos habíamos quedado ya en este punto, en el cual teníamos que enfrentarnos al club atlético Sassuna a domicilio en el primer partido de la temporada, así que vamos a ponernos ya directamente manos a la obra y bueno, ahí podéis ver las alineaciones titulares, los titulares, los 11 titulares de cada equipo en el estadio en el que vamos a jugar, el Sadar, actualmente el reino de Navarra y bueno, ahí podéis ver algunos de los jugadores de los Sassuna, Markovic, tienes a Kulchaga, Palacios, Serciak, bueno, también tenéis ahí a Arpona, a Ángel Luis, a Yangwa, a Sanzol en el banquillo, y yo me haga gelotina, entrenador, bueno, vamos a ponernos manos a la obra, va, a ver qué tal se nos da este primer partido partido importante, partido, uh, espérate, vamos a ponernos en, ah, sí vamos a ponernos en partido rápido de momento, algún partido jugaremos partido rápido, pero de momento vamos a ponernos aquí en modo lento que lo podamos ver, bueno, ahí como podéis ver, pues los gráficos son lo que son, vale, son de la época y en el juego evidentemente se juega solo el partido, nosotros podemos gestionar haciendo cambios, cambiando estrategia, aquí tenemos la evaluación de los jugadores durante el partido de hoy, aquí algunas estadísticas, tarjetas y goles, bueno quitar el balón, vámonos para adelante, para adelante, bueno, ya os digo, el problema del Toledo, yo recuerdo haber jugado una campaña con este equipo y el problema que tenía era el tema de los delanteros, vale, que no metían goles, vamos a ver si conseguimos traernos a dos delanteros, un par de delanteros, esos dos que teníamos pendientes de aceptar la cesión, no sé si nos va a costar un pastizal mantener esos dos delanteros, van a venir por tres meses y nos va a costar un dineral el tenerlos, no sé yo, vamos a entrar en números rojos casi con toda seguridad, pero bueno, si conseguimos a ver si ofrece alguien más dinero por alguno de nuestros jugadores que tenemos en el mercado de traspasos y eso nos permite, no, bueno, esto va a ser gol, esto me huele a gol, no sé por qué no, venga, arriba, vamos, 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 penalti, penalti, mete el gol, por dios, bien, primer gol de la temporada, vámonos, vámonos bien, bien, bien el problema que tenía este club era el tema de los delanteros, que no meten ni arco y eso, joder, la han dejado solo, tío vamos para adelante, no había fuera de juego creo que no se había fuera de juego en este juego, creo que en el 2001 ya lo introdujeron en este creo que no había fuera de juego o no funcionaba al menos correctamente, porque ahí me ha parecido que era fuera de juego clarísimo vamos, 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 Toledo la castaña de disparo, tío de momento vamos muy bien, eh bueno, desde ahí, tirar desde ahí del centro del campo, no sé si era lo más, no hay cuadro, eh vamos, vamos vamos, 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 vamos para adelante vale, bien bueno, muy bien, eh de momento bien, vamos a mantener la estrategia no vamos a cambiar de momento nada la opinión tiene tarjeta, pero bueno, de momento lo podemos mantener vamos a mirar el tema de dónde está, velocidad forma física vale bueno, de momento no están muy cansados así que vamos a aguantar el equipo tal cual nos vamos para adelante, para adelante, equipo eso es, eso es lo más normal, ya os digo, que esta temporada nos bajásemos de categoría, eh sería lo más normal casi marcamos ahí sería lo más normal pero yo creo que es el equipillo más debilucho de la categoría del Toledo tira, tira vale, bien, me mola hay que tirar, hay que tirar está bien, hombre, está bien estamos jugando muy bien, eh te das en cuenta de que los Asuna es un equipo es un equipo serio, ¿vale? es uno de los equipos que están llamados a estar ahí arriba con lo cual empezar empezar con victoria a domicilio contra todo un Atlético de Osasuna uff, sería un muy buen resultado muy muy buen resultado hola hola ¿dónde está, hombre? dale, bien bien, 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 venga, bien bien cuidado aquí, cuidado aquí cuidado aquí cuidado aquí, cuidado aquí ya lo decía yo ya lo decía yo vamos a cambiar ya a David podemos meter a este va en torre el 7, sí este va en torre por C de Marine el Krozov ya este el Kurokowski este fuera vamos a meter la culera va venga va, sangre fresca ah, vaya Pedro Alberto me quedo con la leche ya está es normal es normal cuando perdonas ellos no fallan ellos no van a fallar la máquina sabe muy bien en qué posición de la liga puedes estar tú y en qué posición tienen que estar ellos y evidentemente a ti te van a hacer fallar y a ellos no a no ser que fiches a buenos jugadores bueno, pues este partido está ya hecho ya está perdido voy a poneros aquí para que veáis jugar partido rápido que es el partido rápido es que no se ve nada es que no se ve nada bueno, evidentemente era una derrota y bueno, aquí tenemos un estudio de un programa de fútbol el cual nos traen directamente pues a esta interfaz en la cual podemos ver los resultados y bueno, aquí podemos ver el informe del partido con todo todos los partidos en general Atlético de Madrid B ah no, pero el C es el Atlético de Madrid de primera división vale Hasselbein ha ganado el Atlético de Madrid 2-1 el Rayo Vallecano Hasselbein y Ayala vale y bueno, aquí puedo ver las mejores jugadoras lo voy a enseñar simplemente solamente os voy a enseñar una vez porque esto a que veáis en qué consiste pero ya os digo que no tiene nada que ver esto luego con la realidad echemos un vistazo a las mejores acciones del partido de hoy vale un poderoso disparo desde el punto fatídico que solo detuvo el fondo de la red toma carrerilla dispara raso pega en el poste y entra mala suerte aquí para el portero bueno, pues tengo rebobinar y todo o sea el Osasuna empató el encuentro de esta manera a esa distancia siempre es peligroso una demostración de potencia los defensas reaccionan muy tarde y permiten que el delantero culmine la jugada bueno, como podéis ver un poco tiene que ver con la realidad bueno, como podéis ver pues no tiene nada que ver vale los goles te ponen unas secuencias que poco o nada tienen que ver luego ya con con la realidad luego ya del propio encuentro bueno, a ver si tenemos dos delanteros y pendientes a ver si quisiesen venir vale, vale, vale con ese ha unido oh, y Basel también vale, vale, vale se han unido los dos vale, de lujo y Basel vale vale, vale, vale vale, pues fenomenal vamos a poner apreciado de suplente a Juanito lo vamos a meter en el equipo en el hashtag está pendiente de vender pero bueno hasta que hasta que se vaya puede estar ahí vale, vale, vale vale, vale bueno, todos estos casi todos esos están pendientes para ser transferidos vale mmm tenemos un beneficio porque hemos vendido el jugador, claro sí por la venta de de David vale venga pues antes que nada en opciones ah, bueno aquí no se va a ver bueno, aquí es lo que podemos hacer mmm ¿dónde está? mejor el jugador bueno, esto lo vamos a quitar para que no lo vuelva a mostrar vale las opciones y demás bueno vale, vamos a darle al día siguiente y vamos a ir avanzando ya tenemos dos delanteros que vamos esos tienen que marcar la diferencia sí o sí por Dios ojo la Copa de Europa bueno lo vamos a pasar rápido ¿vale? porque recuerdo que era muy lento tío muy lento muy lento tío es que era lentísimo tío tenemos aquí a MacGyver dándonos dándonos el sorteo el Galatasaray por lo que no parece la voz de MacGyver la voz de la serie doblada de ojera en España bueno, pues nada venga, tú que no tío es que esto es lentísimo tío bueno, aquí tenemos al Mallorca en el grupo H con la Fiorentina Manchester United y Girondet de Burdeos grupo G Milán Olympique de Marsella Brujas Munir 1860 grupo F Lazio Barcelona Juventus y la Lazio en el mismo grupo creo que sí campeones y el Kaiser Lauten grupo E Viking Oporto este huevo de Bucarés hay Casolna grupo de Arsenal Real Madrid Cosice Sporting de Lisboa actual Sporting de Portugal grupo C Willen 2 Bayern de Mercos en Valencia Croacia Zagreb grupo B Feyenoord Olympiacos Besiktas y Mónaco y el grupo Bayern de Moneds Kilmarnock Liverpool y Galatasaray bueno la antigua Copa de Europa tenía dos fases de grupos vale esta es la primera fase de grupo y luego tenía otra fase de grupo con cuatro grupos evidentemente esto cambió ya con el actual formato de la Champions League y bueno esto es la Copa la Copa CFA Copa de la UEFA actual Europa League y bueno esto son 200 millones de equipos vale 95 equipos 95 equipos tendríamos que haber escuchado ¿sabes? 95 mínimo 96 si son 100 equipos ¿no? bueno 99 o 100 equipos bueno a ver ¿qué equipos españoles tenemos por aquí? tenemos al mira el mítico Leeds este Leeds United hoy por hoy en la segunda división la segunda categoría del fútbol inglés a Premier a Championship a ver Celta de Vigo vale Celta de Vigo contra el Roda Roda que es de Holanda si no recuerdo mal Holanda Países Bajos y el Deportivo de la Coruña contra el Russov que este equipo es polaco no sé si había alguno más el Atlético de Madrid el Atlético de Madrid contra el Standard de Lieja belga vale ahí están tres equipos españoles jugando la Europa League la Copa de la UEFA y bueno nosotros estamos ahí decimocuartos una lástima nos ha remontado me cago en la leche que pena como bien que iba como bien que iba el partido tío pero bueno bueno contra la Sociedad Deportiva Compostela primer partido en el Salto del Caballo nuestro primer partido en casa tenemos que ganar si o si me cago en la leche tenemos que ganar si o si bueno ahí tenemos alguno de los jugadores de la Sociedad Deportiva Compostela Lecum Berry Mauricio Leandro Goodell Sion bueno ahí tenéis muchos de ellos Bellido David Vidal entrenador de la Sociedad Deportiva Compostela vamos bueno ahora tenemos dos delanteros potentes vale que tienen que tienen que marcar la diferencia estos si que tienen que marcar la diferencia además son jovencitos tienen que tener un buen fondo físico oh por dios adelante vamos 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 bien primer disparo se me ha quitado fuera 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 eso es es que tenemos que recorrer mucho campo tío cada vez que robamos el balón ¿veis? se cae ahí solo contra todo el equipo que está atrás todo el compostela que está demasiado retrasado cago en la leche tío pero eso no lo falléis hombre no lo falléis no lo falléis no me lo puedo creer penalti no tío no hagáis penaltis joder ¿quién ha hecho el penalti tío? ¿quién ha hecho el penalti? ¿quién ha hecho el penalti? a ver eh no no, no, no va a salir faltas cometidas Luis Manuel este este que más tonto de mis cojones me cae alguna leche vale la pena el penalti me ha hecho esto me fastidies tío madre mía madre mía madre mía el Luis Manuel el Beto ha tomado por campeón vamos a quitar al Luis Manuel muchas gracias por venir campeón vamos a poner vamos a poner mejor vamos a quitar pinillos fuera a ver este aquí y este ahora pinillos madre el amor hermoso como se complica por favor de verdad pero como se puede complicar tanto las cosas un penalti una expulsión vaya forma de estrenar aquí nuestros dos nuevos delanteros joder eso no es penalti si no es mal vale ¿quién ha metido? con E el compostero por esta temporada no tenía como estaba dando ya sus últimos coletazos de vida entre comillas vale sus últimos coletazos por segunda división tenía como objetivo básicamente el estar entre entre los 14 primeros por así decirlo es lo que te diría el juego más o menos supongo que sería acabar por ahí más o menos entre los 14 primeros no evitar el descenso porque tiene equipo para no defender pero tenía simplemente como obligación hacer una buena temporada una temporada aceptable vaya ya lo digo es un equipo que no hacía muchos años no hacía mucho que acababa de bajar a segunda división pero ya bajo a segundo vaya fallo pero ya no ya sabía que tenía muchas deudas tenía muchos problemas y ya lo digo en 2004 en 2004 fue refundado bueno pues esto es una mierda tío esto es una mierda vamos a perder aquí todos los partidos uno detrás de otro como unos campeones que somos como algunos campeones que somos uno detrás de otro vamos a perder carna leche ha visto la falta que hemos tirado vosotros habéis visto la falta que vamos a retirar ¿quién está tirando las faltas por el amor de dios no 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 que tire los delanteros tío que tire con E que tire con E pero que mierda de faltas son esas por dios si es que no sé tío si es que contra el juego no se puede hacer nada da igual lo que existes tío te lo tiran mal te lo tiran mal a propósito y ya está macho es que tiran mal a propósito tío bueno pues ya está otra derrota pues nada haber perdido esta derrota ya no va a hacer muchísimo daño va esta ya no va a mandar pero vamos somos ya pero colistas pero colistas además con mayúsculas colistas de estos con avaricia los de para mí solo bueno pues más no se puede hacer lo que pasa es que aunque lo hagáis bien aunque fichéis a buenos jugadores etcétera etcétera da igual da igual el juego os va a mandar para atrás si lo que quiero poner a este mensaje sí porque ese jugador no está a la venta un AMI es que además nos han expulsado es que además es el que no tenemos otro string izquierda ¿sabes? no tenemos otro string izquierda pues nada ponemos a Juanito no es su posición pero alguien tiene que ir vale pues venga vamos a avanzar dos derrotas nada es que no me ha tenido ni la pena ni mirar la clasificación porque estamos en la absoluta miseria míralos ahí estamos bueno los salvará he metido dos bolitos en fin eliminatoria eliminatoria previa estos son los primeros partidos de la copa del rey que juegan creo que son todos los que están en segunda división B creo creo eh y alguno de segunda división puede sí alguno de segunda división también vale pues bueno aquí tenemos el Ceuta 2 el Che 3 Baracaldo 4 Yeclano 3 Castellón 2 Abadell 1 Mensajera 2 Cultural Lorenza 1 Cazereño 2 Almería Club Polideportivo Almería ojo 1 Cartagonova 3 Premia 2 Cádiz 4 Burgos 1 Córdoba 2 Zamora 1 Getafe 1 Áviles 0 Nastic 0 Levante 4 Granada 2 Murcia 0 Motril 3 Talavera 2 Talavera no existe ya desapareció el Talavera ese es el Talavera Club de Fútbol actualmente existe el Club de Fútbol Talavera Ponte B de la 3 Racing de Ferrol 2 Unión deportiva Tira 0 Ontilla en 0 Figueres 2 Vermeo 3 Sered 0 Terraza 1 que el Sered ya no existe tampoco bueno vale pues bueno aquí es que si no fuesen tan lentos pues lo dejamos pero como son muy lentos bueno a ver que nos ha tocado el Racing de Santander vale nos ha tocado uno de primera división nos ha tocado un primera nos ha tocado un primera división el Barcelona ha ofrecido una millonada por marca por raza es que no vamos a vender a nuestro portero no jodas a uno bueno que tenemos que es nuestro vamos a venderlo bueno va vamos a ir avanzando los días que me van pasando están todos tristes porque son malísimos más malos que el hambre cabrones contra el Córdoba venga va vamos a jugar este partido y bueno ahí tenemos algunos Luis Ochoa San Juan Iguazusta Alberto Saavedra este también hay por ahí Legua Pedro Aguado Pepe Escalante entrenador del Córdoba Club de Fútbol bueno aquí salimos dos de verde nosotros somos los que estamos colocados a la izquierda en la pantalla y atacamos hacia la derecha no hay penaltis me cago en todo tío dejad de hacer penaltis no tío no falléis que sois buenos joder vamos pero no es eso cuando robamos el balón están muy solos tío por cierto tengo que poner otra vez esto es que no tengo ningún especialista en lanzar faltas vale ya está ya ahí puede tirar a ver si tira la barrera vamos por Dios se ha ido de tres tío se ha ido de tres bueno el Córdoba Club de Fútbol creo que está para igual que un poco como el Compostera tiene un objetivo creo que de acabar entre los 14 primeros una temporada aceptable no tiene como objetivo ni descender ni evitar el desceso vaya ni ascender creo que su objetivo es eso es una temporada aceptable vamos chaval lo he visto dentro lo he visto dentro tío lo he visto dentro la mierda de corners tío por eso hace falta tener especialistas para que no hagan esas cagadas de de saque el de esquina son malísimos pero ha tirado pero ha tirado pero ha tirado por esta coño no 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 ya llegarán las rachas positivas ya llegarán las rachas positivas No sé si ganaremos este partido, pero bueno, a ver si sacamos un puntito, joder, todo lo que sea puntuar, joder, de casa, es bueno. La tarjeta me lleva a Oscar, venga, ay dios, me ha cortado el ataque, me ha cortado el ataque, bueno, podemos, vamos a dejarlo así, voy a decir cambiar la posición de, no, no, mejor no, vamos a dejarlo así, cambiar la posición de Tyra por la de Pedro Alberto, perfecto, pero no, en el centro del campo me refiero, pero es que Tyra tiene amarilla ahora mismo, están tocando mucho ahora, vamos, merecidísimo, muy buena jugada en hecho, muy buena jugada. No, no dura nada el balón ya, no nos dura nada. No sé quién es el delantero de ellos, pero me parece ahora mismo el mejor delantero del mundo. Diego Rivera, me parece ahora mismo el mejor delantero del mundo. Siento mucha envidia, ahora mismo, de cómo llega, se gira, tira y va para adentro. Los nuestros no, los nuestros se van a dos metros de la portería. No sé muy bien, ya os digo, tiene que ver más con el club que has seleccionado para jugar que con los jugadores que tengas, creo que tiene más que ver eso. De ahí que la máquina te haga más perder o te haga ganar. Porque de lo contrario, ahora mismo este equipo debería ganar a Córdoba. El que tenemos ahora mismo debería ganar a Córdoba. Con los delanteros que tenemos deberíamos ganarle. Bueno, vamos a darle ya a pasar rápido porque ya no tiene misterio. Esto está perdido. No vamos a hacer ningún cambio, ni siquiera. No merece la pena. Bueno, pues tres derrotas, tres derrotas. Así que nada, gente, lo vamos a dejar aquí. Like y compartid si os ha gustado. Dejad vuestros comentarios con vuestros consejos. Suscribíos al canal para más Managers de Liga. No olvidéis de la campanita para nuevos episodios. Sígueme en redes sociales que encontraréis en la descripción. Y nos vemos en la próxima. Un saludo a todos y a cuidarse. Adiós. Adiós.